Música Mattress Firm celebra Memorial Day con grandes ofertas a partir de hoy hasta el 28 de mayo y para darnos más detalles sobre todo lo que podemos encontrar, hoy nos acompaña Saida González quien es la gerente de distrito de Mattress Firm, bienvenida. Gracias Sonia, platícanos Saida, cuáles son los descuentos que puede encontrar la gente aquí en Mattress Firm. Claro que sí, ahorita estamos ofreciendo el evento de la gran rebaja aquí en Mattress Firm donde hemos rebajado el precio de los colchones Queen a precio Queen, el precio de los colchones Queen a precio Twin para que se lleve el colchón más grande a precios perfectos. Sara, durante el evento de la gran rebaja en Memorial Day la gente también podrá llevarse un regalito gratis, ¿cuál es? Claro que sí, cuando visiten nuestras tiendas del 16 al 28 de mayo durante el evento de la gran rebaja de Mattress Firm de Memorial Day se van a poder llevar una base ajustable completamente gratis, con la compra de un colchón de $599, es un valor de $699 dólares completamente gratis. Buenísimo Saida, y platícanos cuáles son los beneficios de usar una base ajustable. Claro que sí, puedes ajustar la base como sea más cómoda para ti, ayuda a aliviar puntos de presión, ronquidos, también puedes ver la televisión más cómoda, leer un libro o incluso puedes trabajar desde la comodidad de tu cama. Muchísimas gracias, Zaira. No se pierdan el evento de la gran rebaja en Mattress Firm a partir de hoy hasta el 28 de mayo y visiten cualquiera de las tiendas en DFW o visiten mattressfirm.com. Recuerden, Mattress Firm, donde tu dinero rinde más. ¡Gracias!